¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Estamos en otra edición de Lado B. El día de hoy, otro gran amigo que bien canta. Con nosotros, Dani Mesa. Esto es muy sencillo. Preguntas rápidas para respuestas rápidas. Ok, no hay problema. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te va? Súper bien. ¿Chipa o mellú? Chipa. Si no fueras músico, ¿a qué te dedicarías? Y probablemente hubiese sido ingeniero, doctor, abogado. ¿Ah, sí? ¿Luego? No sé, la verdad que no sé. ¿Pintadas y ahí? Psicólogo puede ser también y que actúa ahí, sí. Pintor y que actúa ahí, sí. ¿Con qué frase te gustaría hacerte viral? Y con alguna de las canciones de Tierra Adentro, sí o sí. Ya haca tu gc, por ejemplo, como en Nantesco. Mira a esa chica. Si no fuese Dani Mesa, ¿comprarías el CD de Tierra Adentro? Pero por supuesto. Hubiera sido un gran fan de Tierra Adentro. Yo soy la policía de fotos. Hay que ver. Señor Mesa. Sí. ¿Podría mostrarme la foto número 12 de su galería? Ahora, ¿y te vas? Sí. ¿De esta? 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 A mí que mira, bueno. ¿De esta? Sí, ¿por qué? No, no hay problema. ¿Estás en una entrevista para tu trabajo soñado? ¿Cuántas veces? ¿Con qué frase le va a convencer a tu futuro jefe? Cuando tuve la oportunidad de hacer entrevistas así para laburos normales, ya de superior, ni uno boludo no me salió. Ni uno boludo. Auxiliar de, ¿cómo se llama? De caja, no sé qué. Pero tengo la dicha de decir que del año 2008, sí, 2008 al 2011, trabajé en la Facultad de Ciencias Económicas en el Departamento de Contabilidad. Veamos. ¡En 10 de la mañana! Sí, de 7 de la mañana, que nunca llegaba a las 7 de la mañana, a ver, siempre yo era el que pagaba la multa por llegar tarde. ¿A dónde se iba? Eso no sé, ¿verdad? Pero sí o sí, ¿verdad? Mira, vos trabajaste en algo diferente. Trabajé tres años en la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Cómo? ¿Cómo auxiliar de contabilidad? Que después me ayudó muchísimo en la consultadía diaria. ¿Te acuerdas que era respuesta corta? Porque yo era el que entierra adentro. ¿Ahora no sabiste? Este último no va allá. Porque entierra adentro, entierra adentro, soy el que hace el... Y hace el... Respuesta corta. No, a mí no me vaya a dar... Si pudieras cenar con alguna de estas personas, ¿a quién le elegirías? A que vea, cenar. 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 Le elegí a Pablito Pintos, a Carlos Martini, a Marilina o a Bicho Riveros. A Bicho Riveros. A Bicho Riveros, porque tenemos muchas cosas de qué hablar. O sea, ustedes no lo crean, somos amigos, pero nunca tenemos tiempo de sentarnos. No, en serio, cuando la gente piensa que es así nomás, no. Nosotros somos amigos y así. ¿Chiche o Bicho? ¿Conmigo? ¿O Chiche? Contigo. ¿Conmigo? ¿No nos confunden, pues? No. ¿Conmigo? ¿Yo qué dije? ¿En qué época te hubiese gustado vivir? ¿En qué época me hubiese gustado vivir? Claro, que conocés la historia, leíste mucho, viajaste. Me hubiese gustado, sinceramente, tener una máquina del tiempo y volver a la época de Jesús. Si fuera un jabón de coco, ¿cuál sería tu eslogan? Jabón de coco, Dani Mesa. ¿Después? Para lavar siempre bien tu cabeza. ¡Meterno! 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 ¡Los perros están felices! No, en serio. Los muchachos están felices. Y de paso, si es que llega tarde, te invitan unas cuantas milanesas. Para los perros que me esperaron. El avión se está cayendo. ¡Nada! ¡Dime eso! ¡Por favor, de Dios! Y todos los perros de tierra adentro están ahí a bordo. ¡De gracia! Solo hay dos paracaídas. ¡Salvíalos! ¡Salvíalos! Y uno ya es para vos. ¡Queda uno! ¿A quién le vas a salvar? No, voy a... ¿A Luis, Rodrigo, Ariel o Beto? No, voy a... Opa, y te da la señora. ¡A ver, le voy a petar a todos! No, sí o sí. De alguna forma, toditos tenemos que caer de pie otra vez. No, vea, elegirle a uno. No, 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 no hay caso. ¡Tienda, pum! ¡Ela! ¡Esta se ve cuerda! Sí. Billetera mata galán. ¿Y músico? Mata billetera y mata galán. A menos que no te da ni un peso. Ahí está otro, ni un peso no tiene. Ale Roja. ¿Qué le dirías al Dani adolescente? Le diría todo lo que he aprendido en estos años para que no cometa los mismos errores. Te doy tres nombres. ¿Por qué lo que te vas a hacer ríe? Y me vas a responder con lo primero que te venga a la cabeza. Me está dando miedo. Este es rápido ese compañero. ¿Rápido qué te estoy diciendo? Bueno. Teche Agüero. Gran artista, gran artista. Carlos Rubén Ojeda. Excelente profesional, una persona muy sabia, a quien quiero mucho. Le mando un gran abrazo. Espera, decimos otra vez, decimos otra vez. En la anterior preguntamos otra vez. Carlos Rubén Ojeda. ¡Pas tostero de Nueva York! Francisco Russo. Número tres es el regimiento. Un quehacer de la casa que odie hacer. Y bueno, lo que pasa es que yo llevo en mi casa y... Te gran, pues se va otra vez. Yo estoy veí, yo estoy veí. Y no hay gusto y no hay gusto y sí, pero es una buena terapia. Le va a continuar sacando toda la sociedad. Sí, te va pensando en tus cosas, en alguna inspiración, en alguna canción. Este es peor que Chiche sea. ¿Por qué? Chiche corto, ¿verdad? ¡Mi amigo! Les quiero mucho. ¡Aleganos! Mayor miedo. Pensar demasiado en el futuro y mirar al pasado. Lo último que comiste sería el título de tu canción favorita, Tierra Adentro. Fue Huevo Frito con Panceta. Huevo Frito con Panceta. ¿Y cómo se llamaría la canción? No dejes de romper los huevos. Si no fueras Dani Mesa. ¿Haría el amor con Dani Mesa? Voy a ser grosero, discúlpeme. ¿Cómo te describirías en tres palabras? Bohemio. ¿Uno? Soñador. ¿Dos? Auténtico. ¿Estás soltero? Sueña. ¿Estás soltero? Ok. ¿Y tenés que escribir tu biografía de Tinder? ¿Cómo te describirías? O sea, para que las chicas entren a mirar el perfil. Soltero y de poco uso. Soltero y de poco uso. Divertido, encantador, agraciado. Ese es tu. ¿Consejo que siempre das? Soñar grande. Grande, grande. Soñar en grande. Soñar en grande. Sí. Si pudieras intercambiar voces con algún artista paraguayo, ¿con quién sería? Lógicamente, Luis Alberto del Baraná. ¿Momento que haya marcado tu vida? El nacimiento de mi hija. Besote para la... Para Belani. Baby, para Belani. Si te arrestara la policía, ¿por qué pensaría tu esposa? O sea, que te arrestaron. Sí. Le mando un saludo cordial y afectuoso para todos mis amigos de la policía caminera que la vez pasada estuvimos charlando muy amenamente en la ruta cuando el jefe del destacamento me paró ahí y yo le dije, acá me voy a quedar. Y ahí hablamos, vino la policía y casi me fui. ¿Vos le vas a decir eso? Pero ella te paró la policía. Ah, este seguro se fue rápido. ¿Qué va a pensar ella? Y alguna infracción de tránsito. ¿Qué preferís? ¿Estar en una bañera con chirola? ¿O estar perdido en una isla con mortero bala? Sí o sí, una de dos tiene que ser. Uno de los dos elegí. Sí, pero es mi socio. ¿Cómo es mi socio? ¿Cómo no lo entiendes? Si escribieras... Primero, el libro estaría inspirado en una serie. ¿De? Y eso no puedo decir. Claro, porque estoy sorpresa, va a salir muy pronto, así que estén atentos, chicos, porque estoy escribiendo una serie, un libro que... ¿Un cantante que elegirías para roommate? Emanuel y Marron. Vivimos juntos en el barco. Ah, con él. ¿Le conocen? Si estuviera en un reality, ¿de qué sería? Cita a ciegas, cámara escondida o reality de mascotas. Cámara escondida. Cámara escondida. ¿Te gusta ese? Sí, sí, sí. Juguetón. ¿Cuál es el objeto más raro de tu pieza? Toma, ya sí, la patrona. Una aguja de crochet. ¿Raro? Raro. Ah, claro. Ah. Si pudieras volver a un momento, ¿cuál sería? Te doy las opciones. Cuando estaba en rojo, tu primer concierto o el día en que te enteraste de tu nominación a los Grammys. Y a mí me gustaría volver a revivir todo. Pero uno de ellos... Opción A. Opción A. Cuando estaba en rojo. Claro, y a partir de ahí todo es nuevo. De vuelta. Me dice, me dice. Ordenado el tipo. Talento más raro que tenés. Nadie sabe, pero para vos, un talento. Complicarme la vida. Un talento mío. Dani Mesa. ¿Sos la primera y única persona en descubrir que hay vida extraterrestre? Sí. ¿Decidiste contarme solo a mí, pero en mímicas? ¿Cómo me dirías? Que hay vida extraterrestre. ¿Qué es eso? No entiendo. No entiendo. Todos te conocen por cantante. Sí. Hay algo que sabes hacer que no sabemos y sos muy bueno y puedes mostrarnos en cámara. Percusionita. ¿Percusionita? Sí, percusionita. Escuchamos. Que cante nomás, ¿verdad? Que cante chiquitito. Que cante chiquitito nomás. Este pajarito es mortal. Qué bueno. Qué bonito. Qué bonito. Sí, es en casa todos los días. Lo voy a hacer sin dedo y sin dedo, man. ¿Qué es eso? Míjate. ¿Qué ha servido? Mal pensado. El coro de la canción que quiera para despedirte. Soy latino, estoy de sangre caliente, yo no le temo a nada, porque mi madre reza por mí. ¡Dani Besa! ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.